Música Bienvenidos queridos amigos a su programa Creen sus Profetas, una nueva edición de este programa. Estamos felices, una vez más, que usted nos haya seleccionado para ser sus compañeros de estudio de la Biblia, sus compañeros de oración y por supuesto estamos felices de tener la compañía de Jorge, de Yared, pastores ambos de la Nuevo Tiempo, nuestros directores en diferentes áreas, tanto en radio como en la Escuela Bíblica y la presencia del pastor Bruno Razo, vicepresidente de la Iglesia Adventista para Sudamérica. Bienvenidos pastores, bienvenido pastor. Muchas gracias, gracias. Bienvenido también Patricio y los amigos que nos acompañan diariamente. Vamos a ir al libro de Marcos entonces amigos, capítulo 9 y vamos a estudiar el versículo número 7 y lo vamos a complementar con una cita del Espíritu y profecía que está en el libro Exaltar a Jesús en la página 247. El texto es muy corto, pastor Jorge si usted lo puede leer. Claro, Marcos 9, 7 es el texto y dice lo siguiente, Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía Este es mi Hijo amado, a él oíd. El Hijo amado. ¿Qué dice Elena de White respecto a esta cita cuando oímos a Jesús? Bueno, en el libro Exaltar a Jesús, dice El Señor Jesús ha llamado al mundo para que escuche, el que tiene oídos para oír, oiga. Escuche con atención sumis y reverente. Jesús repite las palabras que le fueron dadas por aquel que dijo Este es mi Hijo amado a él oíd. ¿Quién hay que escuche las palabras que son luz y vida para todos los que las reciben? Si tan solo los hombres y mujeres pudieran darse cuenta de cómo trata Dios a las criaturas que él formó. Él hizo la mente de los seres humanos, no somos capaces de formular un solo pensamiento noble que no proceda de él. Él conoce todo el funcionamiento misterioso de la mente humana. ¿Por qué acaso no la hizo? Dios ve que el pecado ha rebajado al hombre y lo ha degradado, pero lo trata con piedad y con pasión porque sabe que Satanás lo tiene en su poder. Inclusive en el final de la cita dice que nosotros como seres humanos fuimos degradados por causa del pecado y por causa de Satanás a una situación bien complicada. La expresión que usa aquí es rebajados y degradados. Sin embargo, y ahí está todo lo que usted venía diciendo, sin embargo, ahí es como que Jesús viene, nos toma, nos levanta, nos saca de esa degradación, nos saca de ese pecado, nos saca de toda esa situación y entonces ahora nosotros comenzamos a andar en un camino diferente que es el proceso inverso. O sea, nosotros caímos de la escalera, ¿no es cierto? Y quedamos en una situación degradada y ahora Jesús viene y nos comienza a levantar escalón por escalón. Y ahí es donde Jesús comienza ese proceso de transformación en nosotros. Por eso es tan interesante. Inclusive cuando conversamos en algún otro programa, conversamos sobre la oración también, ¿no? Nosotros cuando oramos hablamos, conversamos con Dios, le contamos nuestros problemas. Ahora, Jesús nos habla todos los días a nosotros. Y nos habla a través de la palabra, nos habla muchas veces a través de predicaciones, nos habla a través de personas. Entonces, Jesús nos está hablando y el propósito de Jesús hablándonos es justamente que nosotros vayamos subiendo ese escalón constantemente para parecernos cada vez más a Él. En esa restauración del carácter, de sentimientos, de nuevos conceptos, de nuevos pensamientos, de restauración total, ¿no? Ahora, ¿cómo llega la voz de Dios a nuestra mente? Usted dice a Él oír, ¿no? Ahí dice a Él oír, justamente complementando, ¿no? Porque ese crecimiento, ese desarrollo que uno puede tener con Jesús, justamente Dios dice allí, este es mi Hijo y a Él oír. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, los primeros versículos de Apocalipsis, vemos que es la revelación de Jesucristo. O sea, la Biblia, que es el Evangelio, es el Evangelio de Dios, es la revelación del plan de salvación, la revelación de Jesús. Nosotros oímos a Jesús a través de la palabra de Dios que fue revelada. ¿Quieres oír la voz de Dios? La palabra de Dios. Y justamente la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Esa es la forma como Dios nos habla, como Dios quiere hacernos comunicar sus mensajes, sus promesas, su esperanza, como Él nos quiere transformar también. ¿Y la conciencia? ¿Qué lugar tiene en todo esto la conciencia? Bueno, el apóstol Pablo dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Apocalipsis 1 dice, bienaventurados, felices, los que leen, los que oyen y ¿qué más? Los que guardan. O sea, yo leo, escucho, pero la trascendencia es cuando guardamos. La conciencia, Dios se conecta también, Dios habla a través de la naturaleza, habla a través de la Biblia, pero es en la conciencia como se conecta con nosotros. Yo te contaba una vez de aquella niñita que le preguntaron qué es la conciencia y dijo, no sé, es algo que uno tiene adentro que me dice que lo que está haciendo mi hermanito está mal. O sea, eso no es la conciencia, digamos. La conciencia es donde Dios se conecta con nosotros para hablar de nosotros, no para hablar de nosotros. Es un oír activo. Es un oír activo. Bueno, y Dios no va a hablarme en privado, en lo individual, diferente de cómo me ha hablado a través de la Escritura, que es ese problema que algunos tienen. Leemos lo que la Biblia dice, oh, está bueno, dice, voy a ver qué me dice el Espíritu. Y te va a decir lo mismo que está acá, porque es el mismo Espíritu. Hay un mandamiento, está bueno, no sabía esto, ahora le voy a consultar al Espíritu. Consultale, pero te va a decir lo mismo. El Señor no va a cambiar su palabra. Los que tenemos que cambiar nuestra postura frente a la palabra de Dios somos nosotros. Como en los tiempos de Cristo. Hay dos maneras de acercarse a escucharlo. Uno por curiosidad, el otro por un verdadero deseo de hacer la voluntad de Dios. Los fariseos del tiempo de Cristo lo escuchaban por curiosidad y para atacarlo. Pero había otros que sinceramente iban porque querían ser fortalecidos con la predicación, ¿cierto? Directamente que venía de Jesús. Sí, y por eso tenían intención e interés que lo que escuchaban de alguna manera cambiara, transformara su vida. No era simplemente una crítica o un conocimiento cultural. Ahora, quién sabe, y aprovechando que tengo la oportunidad de estar frente a frente con el Pastor Bruno, hacer una pregunta también, ¿no? Pastor, muchas veces a través de las redes sociales nos llegan algunas preguntas a la red Nuevo Tiempo y a veces muchas personas tienen la dificultad de estudiar la Biblia solos, ¿no? Es ahí que nos solicitan los cursos bíblicos y acompañan con una revista el estudio de la Biblia. Otros hacen el estudio de la Biblia con estos programas, por ejemplo, con el Reavivados, ¿no? Entonces, es la Biblia expuesta, pero la Biblia también explicada a través de las personas. La pregunta que nos hicieron en algún momento es, ¿estos programas que ustedes nos mandan, los videos que hacemos todos los días, el estudio de la Biblia, los programas que tenemos en diferentes códigos abiertos y demás para estudiar la Biblia, lecciones de la Biblia y demás, ¿sustituyen nuestro estudio personal? Por un lado la pregunta. Ahora, por el otro lado, ¿vale la pena que yo también estudie la Biblia a través de esos programas? No sé si se entiende. Porque usted dijo, bienaventurado el que lee, el que oye, ¿no es cierto? Y el que guarda. O sea, los programas de la TV Nuevo Tiempo, de la radio Nuevo Tiempo, ¿también nos ayudan en ese sentido a escuchar la voz de Dios? Te voy a contar lo que hace mi esposa. Mi esposa escucha el Reavivados, ve el Reavivados, o sea, me soporta. Es que lo ve muy poco. Entonces tiene que verlo a través del Reavivados. Pero ella vuelve a leer el capítulo por sí sola. Entonces, me parece que esa es una buena... No hay problema en que uno escuchemos a alguien que nos está exponiendo la palabra. En el caso del Reavivado, porque seguimos todo el capítulo. Porque si no, yo puedo hablar un tema espiritual y a lo mejor no estoy siguiendo un capítulo de la Biblia. No hay problema en que alguien nos explique la Biblia si lo que explica sale de la Biblia. Ahora, si yo le pongo explicación a la Biblia, ya es otro tema. Pero si lo que digo sale de la Biblia, está bueno. Pero nada de eso reemplaza la lectura personal. O sea, todo lo pruebo con la Biblia. Claro. Inclusive a los predicadores. Inclusive a Reavivados. Exacto. Si lo que yo digo no sale de la Biblia, no tienen por qué. Hay que probarlo también. Exacto. Pero eso no te reemplaza la lectura personal, la reflexión personal, la meditación personal. El escuchar la voz de Dios de manera personal. Y aplicar ese mensaje que quiso decir para mí. Exacto. Obrad. Probá todo espíritu. En el fondo. Probá los espíritus que son de Dios. Queridos amigos, vamos a hacer una pausa. No se vaya. Un breve consejo y estamos de vuelta para ir cerrando ya este capítulo de Creen sus Profetas. Hola amigos, acompáñenme en la lectura de esta cita. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa Yo honraré a los que me honran. Primera Samuel, capítulo 2, versículo 30. Esta cita se encuentra en el libro Joyas de los Testimonios, en el tomo 2. Y te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Visita la página www.editorialaces.com o descarga la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Gracias amigos queridos por estar allí y preferirnos ser parte de su estudio personal de la Biblia por ser un auditor de la radio, un telespectador de la TV Nuevo Tiempo. Siempre hacer estos programas y saber que usted está allí usándolos para su vida espiritual es un motivo de gran motivación para nosotros. ¿No es así? Así es. Pastor, las consideraciones finales de este programa. Recordaba la declaración de Pedro cuando dijera que somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que es como una semilla incorruptible. La palabra de Dios, viva, eficaz, que penetra el alma, como dice San Pablo. Que llega al corazón, que llega a la mente y que transforme la vida. Que en esa palabra podamos leer, podamos meditar, podamos escuchar y podamos aplicar a nuestra vida todos los días. Pastor Yaret, ¿podrías orar, por favor? Padre Celestial, ayúdanos a escuchar cada día tu voz. Que tu voz sublime, a través de tu palabra, pueda ir transformando nuestro corazón y nuestra mente. Amén. Que podamos cada día asemejarnos a ti, tener tu carácter, tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de sentir. Ayúdanos a crecer cada día contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, y con esa oración nos despedimos de ustedes agradeciéndole una vez más su compañía. Y bueno, esperamos en un próximo capítulo encontrar nuevamente para un nuevo Creed en sus profetas. ¡Gracias por ver el video!